Hola a todas, bienvenidas un año más al terrorífico canal de Kimidori. En el vídeo de hoy vamos a hacer un álbum terrorífico lleno de fotos diabólicas para recordar siempre, siempre, siempre estos días tan y tan oscuros, tan y tan monstruosos y tan y tan terroríficos. Dentro vídeo. Pues los materiales que voy a utilizar en el vídeo de Halloween de este año son los que veis aquí, son de Kimidori. En el paquetito también venía este tarjetón tan precioso en el que pone recuerdos inolvidables, la maderita de regalo que en este caso es hoy, en castellano y este año he decidido utilizar la colección Hey Pumpkin de Crate Paper. Es una colección super bonita y evidentemente en los colores de Halloween. El color negro y el naranja son parte fundamental de todos estos papeles y adornos. Mira, os quiero enseñar todos los elementos. Lo primero que os quiero enseñar son estos tassels en forma de fantasmita, que son una monada y que evidentemente no podían faltar para hacer un álbum hallownero, mmm, super cuqui. También tengo los stickers, en este caso son de palabritas, son de holográficos así irisados, se ve el arco iris en ellos. Los chipos de Crate Paper siempre vienen así, en este formato de 12x12 y con todos los elementos pegados. La curiosidad es que tienen purpurina en la mayoría de los elementos de estos chipboard y son super super bonitos. Ahora os voy a enseñar los papeles, un poquito así rápido. El de fantasmitas que por detrás es básico de puntos, bueno de triangulitos como si fuesen dientes. Sí, dientes, de monstruos. Las telarañas que no pueden faltar en halloween y este básico en naranjita, básico de rayas con estos boo to you que sería como te asusto a ti, no? O boo para ti. Pues este es super bonito. La luna y las estrellas por aquí y por aquí hay como ruidos tenebrosos por toda la página. Este es super chulo con brujas, monstruos, búhos, hay un poquito de todo así super luminero. Y estas rayitas por aquí tan luminosas que me encanta el contraste que hacen, mira. Genial. Este también es muy típico con los ruidos boo tal y por detrás calabazas sonrientes por todo el papel. super terrorífico. Este de topitos naranjas y por detrás con las tarjetitas. Yo no sé si usaré las tarjetas o usaré el papel, aún me lo estoy pensando, pero es super bonito. Este es precioso con estas caras de gatetes por todo el papel y por detrás topitos sobre fondo blanco. Un básico. Topitos de colores. Este papel es super típico de Great Paper, lo utilizan mucho en sus colecciones. Y por detrás los colores del típico caramelo este así como de maíz, no sé cómo le llaman, que está super bueno. Super bueno. Si vais a Estados Unidos en esta época, comprad caramelos. Y si me queréis traer un paquetito a mí, no os voy a decir que no. Os lo voy a aceptar y os voy a querer eternamente porque me encantan y aquí nos encuentran. Este de aquí es un papel especial con calaveras holográficas. Yo creo que veis un poco el arco iris como se ve por ahí en la cámara. Yo creo que sí que se ve. Y por detrás, bueno, pues naranja con un zig zag de triangulitos. Es un papel del mismo grosor, lo que pasa que viene el foil holográfico y entonces viene mejor protegido que el resto. Los colores son preciosos. Y luego he cogido este papel, que la verdad yo pensaba que era diferente, pero es que es aún mejor que en lo que ya había visto. Yo pensaba que era el típico papel negro de purpurina, pero no es purpurina, son como virutillas, no sé si lo veis. Es fantástico este papel, es una maravilla. Es de Kimidori, es de American Crafts y mirad, voy a poneros el enlace porque es que es súper chulo y había más colores. Me encanta, o sea, me pirra este papel. Es como mullidito, está lleno de... como si fuesen pequeñas cañitas recortadas y pegadas. Es que es fantástico, es fabuloso. Me encanta. Y bueno, también cogí cartulina. Esta es gordita, es de 2 milímetros para poder hacer un poquito de estructura de curriculum. Sin más, vamos a ponernos manos a la obra. Mirad, por si no lleváis mucho tiempo por aquí, os voy a enseñar solamente por fuera los dos minis de los dos años anteriores de Halloween. Este es del año pasado y este es de hace dos años. Siempre hago formato de 6x6, ¿vale? Para que sean todos más o menos iguales, que tengan todos más o menos el mismo tamaño y poderlos poner juntos en la saltería. Este es el de hace dos años y está hecho sobre una estructura de blockum que ya viene en predeterminada, que va con argollas por dentro, con aranderitas. Este es el del año pasado. Hicimos el papel del lomo con embossing, dibujando unas arañitas que se ven transparentes, que yo creo... Ahí, ahí sí que se ven un poquito. Esas arañitas hechas con embossing las hicimos juntos el año pasado y decoramos todo el interior, creamos toda la estructura de dentro a partir de un lomo en zigzag. Y la verdad que quedó un álbum súper chulo y súper gordito. Y este año voy a hacer también la estructura que va a ser un poquito distinta. Siempre procuro que sea el mismo formato, pero que vaya a ser un poco diferente. En este caso voy a utilizar cartón contra colado para hacer la estructura más robusta y la encuadernación va a ser con hilos, ¿vale? Y ya está. Solo quería deciros eso y nos ponemos a trabajar. Como siempre, lo primero es cortar el cartón para hacernos las distintas piezas que vamos a necesitar en la estructura. Dos trozos de 6 x 6 pulgadas y media y un trocito más de 6 pulgadas por 2 pulgadas de ancho. Una vez tenemos los trozos de cartón, vamos a proceder a pintar el interior de dos de estos trozos. Voy a utilizar esta pintura de Amélie. Es un color coral, pero se parece bastante a la naranjita que he usado en otros años y que viene en la colección. Como veis, también he pintado el borde de estos cartones con la memento de color negra para que el borde se vea más bonito y mejor acabado. Ahora voy a proceder con el lomo. Cojo el papel especial holográfico y corto un trocito para poder forrar el lomo y hacer las pestañitas con las que lo uniremos al resto de la estructura. También añado un poquito de guata para acolchar lo que viene siendo el lomo en sí. Marco con un rotulador por donde voy a cortar y simplemente pego con un poquito de pegamento, recorto el sobrante y forro como si el acolchado no estuviese en medio. Ya veis que pongo un poquito de pegamento para que se sujete bien el cartón. Marco bien las esquinas y las dobleces y ya lo puedo juntar a los otros dos trocitos de cartón que hemos preparado anteriormente. Antes de engancharlo voy a forrar el interior de este cartón para que se vea más bonito. Que ahora mismo está así como muy feo. Pegamos bien las solapitas y buscamos un papel que nos quede bien chulo para este interior. Decido utilizar un papel en naranja que así me queda súper bien con el resto de colores. El interior será muy naranjita, yo creo que va a quedar muy chulo. Y marco bien todos los laterales del cartón, es un cartón de 2 milímetros, es gordito. Así que insisto bastante con la plegadera para darle forma al papel y que luego se doble bien la estructura y quede bien sólida y bien consistente. poquito a poco le vais dando, vais marcando y ya veréis que en un momento lo tenemos esto fantástico. Está genial para poderlo doblar sin que se estropee ni se rompa. Pegamos con cinta de doble cara o con pegamento. Yo en esta ocasión he usado pegamento. Ya sabéis que si usáis pegamento tenéis que tener un poquito más de paciencia para que se seque. En esta ocasión he usado el aqua, el mono, el tombo, el tombo mono aqua. Lo utilizo para todo, desde lo que viene siendo de estructura hasta para pegar este enlacito. Y ahora también pegaré el papel especial a las portadas. Lo que pasa que eso lo haré mejor con cinta de doble cara que va a ser un poquito más rápido. Este papel especial que tiene las pirutitas estas negras tan chulas, se corta muy fácil. Le marcáis un poquito por la parte de detrás con la cizalla y lo acabáis de repasar con las tijeras. Si no queréis machacar tanto las pirutitas, ya veréis que se queda súper bien, súper bonito y súper chulo. O sea, perfecto para ponerlo ya directamente. Lo que pasa que yo he pensado ponerle un marquito de estos para poner la fecha del año dentro. Así que aprovecho y antes de pegarlo, con un par de brats dorados para que destaquen bien sobre el negro. Le sujeto este marquito. Es que no sé cómo se llama. Es muy fácil. Simplemente marcamos un poquito. Lo dejo un poco suelto y no aprieto súper súper fuerte los brats. Los dejo con un poquito de margen para que quede un poquito de espacio. Y no se quede súper apretado con el papel especial. Y ya veis que con pegamento también pego este papel. Lo iba a hacer con cierta doble cara pero creo que al final el pegamento me ha podido, me ha cegado y ya. Es que se aguanta súper bien. Así que sin problema. Así que si fuese Taki se secaría un poquito más rápido que el Aqua. Pero quedan perfectos los dos si no echamos demasiada cantidad. Lo siguiente, pues cortar los papeles para hacer el interior. He de tener en cuenta las medidas del álbum, cada uno las que haya escogido. Y así podemos ir cortando todos los papeles. En este caso cinco pulgadas y tres cuartos de alto por todo el largo que me da el papel. Ya que el álbum hace seis pulgadas de alto y seis y media de anchos. Un poquito más ancho que el largo. Y nada, voy cortando los papeles. En algunos les pongo una doblez para hacer un sobrecito. También con algunos de ellos voy a crear un sobre más grande. Así que eso, simplemente me dejo llevar y voy cortando todos los papeles como estáis viendo en las imágenes. Doblo por la mitad. Ya que el álbum es de 6x6 y estos papeles, pues al ser de 12x12, pues la mitad nos quedan justas. Y también aprovecho los restos de papel, como ya habréis visto. Hay un par de trocitos un poco más pequeños. Que son los sobrantes que me han quedado. Y también los voy a aprovechar para hacer páginas un poquito desestructuradas. Creo que quedan muy guays. Igual que también quedan muy chulos los sobrecitos. Así que en dos interiores voy a poner unos sobres que van a quedar la mar de chulos. Ya veis que los estoy haciendo aquí en la imagen. Simplemente marcando la mitad, quitando un trocito para hacer la solapa. O sea, mejor dicho, dejando un trocito para hacer la solapa con la que pegarlo. Y esto nos quedará muy chulo como sobre para poder poner dentro pues mil y una aventuras, fotos, papeles, lo que queramos. Quedan unos restitos que utilizaré para hacer unos desplegables. Este, por ejemplo. Hace 12 de largo, pues le marco cada 3 pulgadas y me queda un desplegable súper chulo de 4 trocitos. Y con este otro lo que voy a hacer va a ser un par de sobres. Ya que es grande y me caben dos sobrecitos de aproximadamente 5 pulgadas. Marco media pulgada en cada uno de los lados y otra media más una vez he cortado el papel. Y ya veis que me quedan dos sobrecitos de 5 pulgaditas aproximadamente. Súper chulos, súper cookies y que quedarán geniales dentro del álbum. Doblo uno para un lado y otro para el otro para aprovechar las dos caras de papel y que las dos se vean bien bonitas. Con el troquelador este de etiqueta hago las muescas para los bolsillos. Y ya veis que me han quedado dos trocitos de papel que los utilizaré para el fondo de las fotografías. Ahora, me distribuyo todos los papeles en 3 libretitos porque es lo que pondré dentro del álbum. Con el hilo naranja voy a encuadernar cada uno de estos libritos y lo voy a hacer simplemente enredando varias vueltas de hilo en cada uno de ellos. Paso el hilo por dentro, por el centro, doy dos o tres vueltas con cada uno de los hilos y lo ato por el interior para que el nudo se quede dentro. En este caso, como es un sobre, el nudo quedará súper escondido una vez atemos y cerremos bien el sobre y una vez lo sellemos. No se nos va a ver nada nada el nudo de dentro. Este libreto es el que irá detrás y añado dos más con dos largas tiras de hilo. En este caso es algodón de Casasol, lo podéis encontrar en Kimidori entre todos los muchos hilos que tienen. Son bobinas de 50 gramos y te sirven tanto para hacer amigurubis como para hacerte una manta como para encuadernarte. Bien chulo este mini álbum que ya veis que queda súper guay. Ahora en cuaderno del último, aprovecho también una larga tira y le doy dos o tres vueltecitas para que se queden el mismo número de vueltas en la parte exterior del álbum para que luego se vea bien bonito. Simplemente con un nudo doble, ato bien el cuaderno y luego ya puedo jugar a colocarlos bien, acabarlos de situar en su sitio. Mirad que chulo queda el lomo este. Paso siguiente, pues muy fácil. Vamos a pegar los sobres, a cerrarlos todos para que no se les caigan las cosas. Tanto los que son simplemente bolsillitos como los que son sobres grandes a mitad del libretito. Los vamos cerrando todos con cinta de doble cara o con pegamento. Yo en este caso prefiero la cinta de doble cara finita y nos va a quedar súper chulo, ya veréis. Me encanta esto de añadir bolsillitos y sobres a mis mini álbums, ya veis que lo uso un montón, pero es que es un recurso que me gusta muchísimo porque siempre tengo algo más que poner, alguna foto que no quiero que se vea tanto o lo que sea y es que me encanta ponerlos. Por eso siempre veréis que los pongo. A continuación añadimos el desplegable, lo pegamos por la parte de detrás, por el último cuadradito. Y en este caso he pensado añadirle un trocito de cuerda por la parte de atrás y con un nailet negro. La verdad es que troqué lo mal y se me rompe un poquito el papel pero no pasa nada porque con un nailet negro voy a sujetar la cuerda naranja. Ya veis, coloco la cuerda, coloco el nailet, cierro con la cropadail y ya lo tengo ahí bien puesto, bien sujeto y perfecto para atarlo y hacer un lacito bien cuqui aquí en los fantasmitas. Por último ya solo añadir los bolsillitos y a continuación ya podremos decorar este álbum que es que está quedando muy guay. La verdad es que estos papeles son muy chulos, sí que es cierto que los papeles de Halloween todos los años se parecen porque claro los colores vienen siendo muy parecidos pero la verdad es que son muy cookies. No sé, cada año estoy utilizando una marca y una colección distintas pero cada año me quedan parecidos y me quedan súper bonitos, a mí la verdad es que me gustan mucho. Y eso que yo no era muy de Halloween pero claro con un niño en casa es que es tan guay. El siguiente paso es decorar un poquito nuestro álbum y mirad, con los restos de hilo me estoy fabricando un tassel. Simplemente he cogido los restos de cuerdecita que me han quedado por ahí, los he enredado todos, les he dado una atadita ahí en la parte superior y mirad, este tassel que me lo he hecho yo y me lo guardo por aquí pues para luego. Porque la verdad que para el exterior no me gusta porque voy a poner este fantasmita y quiero que coja todo el protagonismo. Simplemente le paso una cuerdecita y lo ato con un lacito, así parece una fantasmita con su lacito en la cabeza y es que quedan súper chulos estos tassels fantasma tan bonitos. A continuación a decorar la portada, me guardo el tassel, me reservo, uy los bomberos, me reservo el tassel naranja para más tarde y procedo a decorar la portada. No la voy a cargar mucho, no la voy a cargar como otros años porque el papel especial este me gusta mucho y quiero que cobre todo el protagonismo. Lo que sí que voy a hacer va a ser poner el 2019 en la ventanilla que habíamos puesto antes, el marquito este metálico que en imágenes casi no se aprecia y sí que voy a poner algunas palabritas de estas holográficas. Para colocar estas palabras la verdad es que se pegan bastante bien pero yo luego veréis que lo refuerzo todo con un pegamento que es de silicona. Es un pegamento de silicona líquida, lo podéis hacer con el pegamento que queráis o con silicona caliente y es un pegamento que para estas cositas me gusta mucho. Es frío y cuando se seca, bueno pues eso, es que es silicona simplemente y la verdad que va muy bien pues bueno, en este caso por ejemplo para pegar el murciélago que acabo de poner o estas estrellitas que estoy poniendo ahora que no tienen mucha superficie y que se pueden quedar un poco así endebles y caerse fácilmente. Ya veis que este año en la portada no tiene nada que ver con las que se enseñaba antes de otros años que son mucho más recargadas, pero es que es eso, este papel especial me gustaba que tuviese protagonismo y quería dejarlo así. Os meto todo mi brazo aquí mientras saludo y ya está, ahora falta decorar el interior. Y este es el resultado del mini álbum, ya lo he terminado, lo he decorado por dentro, ahora mismo os lo voy a enseñar porque la verdad que ha quedado muy chulo. Evidentemente me faltan las fotos porque aún no ha sido Halloween, seguramente vayamos a PortAventura que siempre vamos para la fiesta de Halloween con el peque y que nos gusta mucho como lo decoran y los pasadizos del terror y todo. Y las fotos disfrazadas para Halloween y la castañada porque en Cataluña celebramos la castañada y en mi casa conservamos esa tradición de asar castañas, comer boniatos, hacer panellets, todo eso lo hacemos y también irá aquí dentro. Como no hay colecciones de castañada, pues aprovechamos las de Halloween que son bien chulas, porque las tradiciones nuestras molan pero hay algunas de fuera que también y por qué no traerlas, ¿no? Al final es la misma fiesta pero un poco transformada. Como veis el lazo, que como es gordito se ata con dos nudos porque no da para hacer un lazo. Aquí en el lomo ya veis el tassel de fantasmita colgando y vamos a ver el interior, que como os decía lo he decorado un poquito aunque evidentemente faltan las fotografías. Por dentro ya visteis como pintaba de naranja el interior, bueno es un color así salmóncete y la verdad que queda muy chula la portada así directamente en cartón. Una primera portada interior que ya sabéis que siempre la hago y espacio para fotos por todos lados. He puesto las decoraciones que tenía y si necesita alguna más pues lo haré con los trocitos de papeles que me han quedado, que han sido la verdad muy pocos. He puesto prácticamente todo. Aquí he colgado este fantasmita, bueno, no os lo estoy explicando pero ya estáis viendo como he ido combinando los distintos chipboards con las palabritas y las estrellitas de zikers. Aquí hay un bolsillito para poner fotos o un texto y he ido colocando los elementos por todos lados. Y aquí he colgado el fantasmita en esta página central con un lacito que queda la mar de mono. Ya veis que tiene un montón de espacio para poner fotografías y los bolsillitos que siempre van bien pues para tickets, para textos, para poner más fotos y recuerdos. Y he aprovechado algunos trozos de papeles que me quedaban para poner un fondo para estas fotografías que luego pegaré. Aquí he colgado un tasselito de los restos de hilos que me han quedado de encuadernar. He fabricado este tassel y lo he colgado aquí. Aquí pone hello que no se ve mucho. Y he dejado el lazo por aquí detrás para que se viese por el otro lado. Aquí parece que hay un bolsillo pero no, es de papel que es así, aquí falta la fotografía. Aquí sí que hay un bolsillo. Aquí hay otro. Ya veis que los papeles encajan perfectamente entre sí. Las combinaciones de chipboards con los stickers holográficos. Esto es otro bolsillito. He aprovechado las páginas centrales de dos de los libretos para poner los bolsillos estos grandes. Aquí está el desplegable. También podemos poner fotografías o textos por aquí. Y por aquí he aprovechado también a poner los 31 estos que ven en la colección un poquito más grandes porque creo que ya será la castañada. Por aquí ya estaremos disfrazados. Y aquí hay el otro bolsillito. Aquí el tassel este de fantasma lo he pegado. En lugar de colgarlo he pegado la parte de arriba y por debajo está sueltecito. Y he aprovechado todos los chipboards y todos los stickers. En este tag he puesto esta cuerdecita también. Y ya estaría. Aquí he dejado dos trocitos de papel que me han sobrado. Y todo lo demás, todo lo que habéis visto, pues lo he aprovechado y está todo aquí. Va a ser un álbum gordito. Yo preveo que haya muchas fotos porque el año pasado casi se me quedó corto el álbum. Lo puse, lo llené mucho, mucho. Y este año me he decidido por un álbum que fuese bien gordito para poder meter bien de fotos dentro. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis, dadle al like, subid esos pulgares y sed muy, muy felices y escrapead muchísimo. ¡Adiós! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Ya habéis visto que el álbum es súper compacto y súper cuqui. Y como no, nos caben un montón de fotos de miedo. Espero que lo paséis súper bien, que celebréis la castañada, que celebréis Halloween, que celebréis el Día de Muertos, que celebréis todo lo que os apetezca, pero sobre todo que disfrutéis mucho y que seáis súper felices. ¡Adiós!